Yaisa Martín ya ha vuelto de Honduras, y está lista para enfrentarse a la oleada de críticas que le esperan en el plató de supervivientes. Nada más comenzar el programa, Carlos Sobera ha contactado directamente con ella, que se ha mostrado muy afectada. Y es que la novia de Ginés Correguela asegura estar muy arrepentida tras su paso por el reality. Estoy Regulín ha confesado al borde las lágrimas. Me arrepiento de todo menos en ir a ver a Ginés, le ha reconocido al presentador. Tendría que haberse quedado en una visita y ya está, ha señalado. Además, parece ser que la palabra concursante todavía no la tiene asumida. Algo ante lo que Sobera ha entendido que no le apetezca nada estar en esta gala. Lo entendemos porque no es un plato de buen gusto para ti, le ha dicho. Va a ser un momento duro tu reencuentro con la realidad, pero te aseguro que nosotros te vamos a tratar con todo el respeto, y lo que esperamos de ti es eso, le ha advertido. Sin embargo, a pesar de que Yaiza se ha mostrado más tranquila y casi al borde de las lágrimas, parece que su actitud no ha terminado de convencer a la audiencia. Ahora que no venga de Monjita, ha sentenciado Miriam, hija de Ginés. E incluso han llegado a criticar la actitud de Carlos Sobera, al que acusan de lamerle el culo al pedir que se la trate con respeto. Y es que los comentarios al respecto no tienen ningún desperdicio, Santa Yaiza María de Calcuta o vaya papelón más forzado, han opinado. Yaiza lleva un papel que ni ella misma se lo cree. Que falsa y teatrera es, han arremetido contra la novia de Ginés. Así, muchos denuncian el intento de blanqueo por parte de supervivientes hacia la figura de Yaiza. Queda clara la intención del programa. Todo centrado en una persona que ha sido expulsada disciplinariamente, después de haber transgredido las reglas en ocasiones incontables en un mes de concurso, alegan los espectadores. Aquí solo interesa hacer caja a costa de todo. Blanqueamiento. De hecho, hemos podido saber que Telecinco planea un especial en el que Yaiza pueda contar su versión de los hechos. Lo cierto es que pese a los ataques que pueda recibir, Yaiza ha venido en una actitud más que conciliadora e incluso se ha emocionado al escuchar las críticas de sus compañeros en Honduras. Tras una expulsión que pillaba a todos por sorpresa, parece que las aguas volvían a su cauce en el reality. Y es que todos opinan que Yaiza era la principal fuente de conflicto que afectaba a la convivencia. Algo en lo que ella ha terminado dándoles la razón. ¿Qué te voy a decir? Es verdad, ha reconocido entre lágrimas. Sin embargo, ella se excusa en que lo único que hacía era proteger a Ginés para que el resto no se aprovechase de él.